¡Suscríbete! ¿Cómo se sienten? Para mí fue algo extraordinario porque la verdad, tener tanta... Tanto apoyo a todos los que nos llevan. Además es una banda que lleva 15 años y para nosotros como una banda distrital es un logro, por eso de nuevo recalcamos a las bandas emergentes, a todos los que nos escucharon, toda la familia contra el sistema que estuvo ahí, para que sigan en la nota, nunca bajen los brazos, o sea, es posible. Aquí los esperamos y los queremos ver a todos acá también. ¿Todavía se sienten nervios antes de ir al escenario después de tantos años de estar tocando en tarima? Sí, 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 se sienten bastante, pues de todas formas la tarima es mucho más grande, mucho más enciente, todo eso... No, desde luego, o sea, uno se sube desde que está listando instrumentos y todo esto y todavía le tiemblan las rodillas. Gracias. Ya a la medida que va uno tocando, ya va soltando la energía del público, una fanática, una nota, entonces eso también nos lleva de buena vibra. Eso lo llena uno de ánimo para decir más. ¿Cómo es la preparación de ustedes en un día normal para ensayar las canciones, ensayar los temas? Bueno, claro que sí, hay que recalcar que esta banda tiene una trascendencia y por eso es reconocida como una de las bandas más importantes de punk, brutal punk de Bogotá. Tenemos dos integrantes que llevan más o menos 20 años haciendo música y otros dos, donde estoy yo, somos más jóvenes. Desde luego Manuel y Juan Carlos son los que componen, nosotros aportamos la parte musical y nos hemos ido mezclando hasta llegar a un punto en el que nos hemos vuelto tan confundentes que esa es la energía que se transmite y por eso el público responde de buena manera. ¿Qué es lo que ustedes buscan en el público cuando se suben a la tarima? ¿Qué es lo que más les gusta? No, yo creo que lo que queremos de gran impactar es que va a ser el público y ha hecho una posición frente a todo lo que está viviendo, lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo creo que esa es la propuesta para que la gente tome mucha consciencia. ¿Cuál es el mensaje de paz que quisieron dejar aquí en Roca al Parque? Nuestro logo es Cultura de Paz. Claro que sí, viendo esta cuestión de los mandamientos, hay uno que me llamó mucho la atención y era levantar al parcero que se cae en el pogo esa vaina. Pues te lo digo porque la vivimos, porque nos caímos en el pogo y aquí tenemos que pensar en ser una unidad, desde luego apoyar. Esto es un proyecto que ya lleva 21 años y hay que seguir fortaleciéndolo. Habrá cosas por mejorar, desde luego, pero vemos que se han logrado cosas muy importantes para Roca al Parque y por eso lo llevamos en el corazón, como colombianos que son. ¿Qué viene para Contra el Sistema, después de Roca al Parque? Pues ya veremos el proyecto, empezar la nueva creación de un trabajo. Ya estamos ya cantándole, ya hay unos rims, ya hay unas letras, ya estamos... Muchachos, redes sociales para que nuestros seguidores también lo sigan a ustedes. Claro que sí, en Contra el Sistema, estamos como Contra el Sistema. El correo es ContraelsistemaVP, arroba gmail, y también en Instagram nos conciben como ContraelsistemaVP. Bueno, Orbita Rock, ellos son Contra el Sistema. Les agradecemos mucho. ¡Brutal bomba, Bogotá! ¡Va, imponente! ¡Va, imponente! ¡Va! ¡Va, imponente! ¡Va, imponente! ¡Va, imponente! Gracias por ver el video.